Bueno, yo particularmente como muchos de ustedes tenemos la tesis o la idea del suicidio de mismo, pero no podemos nosotros como un colectivo político caer en lo mismo que criticamos, dictaminar nosotros que fue un suicidio. Lo que podemos decir es que proceda a la justicia, que no hagan operaciones, no hagamos nosotros lo que no queremos que hagan ellos, porque en ese lugar perdemos, porque ellos tienen el cañón potente, en realidad lo que tiene que haber es actuar la justicia, no se habla justicia como un campo de operaciones, nada más. Nosotros no podemos, aunque coincidamos, no podemos dictaminar eso de que fue un suicidio. Pelusa.